Entonces, Leticia Y tú que te creía El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de verlo más Muy cruel y desviadado De todo te reí Ollido las cariñas Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido? Bendita tu caridad Ya ves que no es lo mismo Amar y que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me da Maldito corazón Mi alegro que abra su vida Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la nuleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Y a ti te había tocado Tomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya te ha volteado No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Le gustamos Gracias 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 Suerte con su nueva producción Estronómica Aprendiendo